Música Ahí hay un Enderman o me lo parece a mi Hay un maldito Enderman Ah Puta madre Su puta madre que muero en la serie sin grabarla Tío, sin ser un capítulo así oficial Su puta madre Los creepers de mierda que no tengo puesto Los auriculares, he soltado algo, he soltado mi espada ¿No? Que he soltado tío Espero que no me la haya No, no, ahí está mi espada Joder el puto susto Que me ha pegado Y espero que Lo tengamos Lo tenemos raro Lo tenemos bien Claro, este es raro porque este es el que está teñido Así que relajaos Porque hay uno que está Este está teñido Placa y... Ah, pues no No, este está teñido Amigos, este es el que está teñido Escudo negro, escudo blanco Escudo negro es el que está teñido negro Y el escudo blanco Y el escudo normal Vamos a poner el escudo blanco aquí Vale, o sea Hemos teñido al final el escudo blanco El escudo normal no Hemos teñido el escudo blanco Así que ahí lo habéis visto Resumiendo ¿Qué es lo que he hecho para hacer todo esto? Bien, aquí habrá un corte Y esto lo estaré poniendo en la intro Creo Así que ¿Qué es lo que he hecho para conseguir todo esto? Pues muy sencillo Para poner este escudo personalizado Con mis suscriptores Que me apoyarán para el último capítulo De Minecraft Extremo Guardar y salir al menú principal Lo que he hecho ha sido poner un escudo Bueno, no vamos a entrar para enseñarlo bien Vale Ha sido tintar un escudo ¿Cómo se tinta un escudo? Muy fácil, vale Se tinta del siguiente modo Os vais a la mesa de crafteo Ponéis un palo Y todo esto de lana Vale Si esto fuera lana gris Pues lo ponéis así Y entonces sería pues lana Un estandarte gris El estandarte que hayáis conseguido de este crafteo Lo ponéis junto con el escudo Escudo Más El estandarte en cualquier sitio Igual a escudo Del color de ese estandarte Vale Estandarte blanco Estandarte negro Estandarte gris Vale Pues sería escudo blanco Escudo negro Escudo gris Bien Una vez hecho eso Pues Pues eso Aquí tengo el escudo negro Aquí tengo el escudo blanco Y yo lo que he hecho ha sido que en el escudo blanco Lo he retocado Vale Lo he retocado en carpetitas Como lo he encontrado Y como lo he hecho Pues muy sencillo Lo veréis más adelante Tranquilamente Vale Pero La carpetita y todo eso Está aquí Vale Está aquí Está el shield base PNG Que es el que ha sido retocado Amigos Vale Shield base Que corresponde Este es el de esta textura Que es la textura de Bueno La que tengo yo instalada ¿Cómo he llegado yo ahí? Pues muy simple Abrís la carpetita de minecraft Que la tenemos Una vez que estáis aquí en la carpeta A ver Lo voy a explicar bien Le dais windows Más r Y entonces saldrá ejecutar Ponéis porcentaje app data Porcentaje Y le dais a enter Y entonces saldrá Placa Esta carpeta Vale Voy a cerrar la otra Entráis en minecraft Y aquí Pues Tenéis los saves Los packs De texturas Los mods Y demás Os vais a que Al pack de texturas Que tengáis En este caso El mío El utilizado Es el Soartex fanware No es otro cualquiera Sino el Soartex fanware Entonces Entro en el Soartex fanware Que lo tengo aquí Pero bueno Entro Aquí os encontráis Una única carpeta Supuestamente Assets Entráis Minecraft Entráis Y aquí tenemos Texturas ¿No? Que es lo que queremos cambiar Pues texturas Y de todas estas ¿Cuál es la que hay que elegir? Pues si nos vamos a Entity Supuestamente aquí tendremos El 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 Chill ¿Vale? Que es el escudo Si entramos Pues aquí tenemos el escudo base Que está en blanco y demás Pero esto no es lo prioritario O lo importante Lo importante está más abajo Que están las fotos sacadas Si nos vamos A la S El chill Pondrás chill base Y chill base No te ten Vale Pues el que he cambiado Ha sido el chill base Que corresponde al escudo Tintado con lana blanca Al menos Eso me da a mí la sensación Porque es el único Que ha sido cambiado Y retocado Como veis Si colocas Esta primera A ver Voy a ponerlo un poquito más grande Esta imagen La que quieras poner tú aquí Es la que se va a ver Desde fuera ¿Vale? En tercera persona ¿Vale? Desde fuera Y esta imagen Es la que tú vas a ver Desde dentro O sea En el interior del escudo En plan como si hubieses puesto Un escudo Si tú te miras el brazo Donde está puesto el escudo O sea Tú personalmente La cara del muñeco Mirando al escudo Estás viendo esta parte Y desde fuera Los que te ven a ti Y los que ven en el escudo Los que te ven a ti Con el escudo Pues te ven con esta otra imagen Con la imagen de la izquierda ¿Vale? Bien Por lo tanto No No tenéis por qué Poner las dos imágenes iguales Podéis poner en la imagen De la izquierda Yo que sé Cualquier cosa Y en la imagen de la derecha Pues podéis poner a lo mejor Una fotito pequeña Solo Yo que sé En plan Mi mujer No sé qué O mi amada O una nota En plan Tengo que Yo que sé Hacer lo siguiente O lo que sea ¿Vale? Así que eso Es todo El vídeo dura una hora Prácticamente Y bueno Pues a continuación Tendréis El principio del vídeo Hasta el final Es un poco tostón Y bueno Viene Aparece la muchacha Por aquí también De fondo Y demás Pero Ey No hay problema En fin Espero que os haya gustado Yo Lo dejo ya aquí Y Y nada A continuación Pues tendréis El vídeo completito Así que Nada Cortecito Y el vídeo Completito Me cerró la puerta Pues no puedo hacer más nada Colega De las peores partidas Y encima es fácil Pues ¿Qué quiere que te diga? Muy cierto Muy cierto Y normalmente Pongo el link también Porque son un poco Vaguillos Para ir directamente Y suelen pasar Fijaos Tengo aquí un vídeo favorito Muy chulo Pero bueno Copiar dirección de enlace Este no amigo ¿A dónde vas tú? ¿O qué le vas a dar? Copiar Y ya está Perdonad que haga esto No lo tenía preparado Ni mucho menos Diego Salazar Grande también Que no he visto su comentario Y por aquí ya no hay más No espero Aquí está Minecraft Ojo Capítulo 4 ¿Vale? Capítulo 4 Tenemos a Luis Luis que puede hacer así Directamente Mira este es un número extraño Pues lo dijo tal cual Vale Carlos Moisés Hay algunos que solamente Han Han estado Bueno Han comentado un tiempo Lo que sea JJ Voy a mostrar más A ver el 2 Esto es lo que haría ¿Vale? Esto primero Ahora mismo estamos seleccionando La foto que queremos poner En el escudo ¿Vale? Por si alguien se está perdiendo Y está diciendo ¿Qué cojones está haciendo este tío? No iba a hacerlo del escudo Sí Esto es un proceso ¿Vale? Lo que pasa es que encima Me tengo que parar un poquito más Si veo algún comentario Para responderlo Me cago en panini Como buen youtuber Que me considero ¿Vale? Bien Todo buen youtuber Que se considere Debería responder Al menos Los comentarios Que pueda No todos Los que pueda Yo en mi caso Puedo todos Si tuviera un millón De comentarios No podría todos Y respondería Cien, doscientos Lo que pudiera en ese día Además muy fácil Con el móvil Al menos darle el corazoncito Que me enervo Me enervo Bien A ver Vale Ok Por aquí abajo más Como comentáis Me alegro que comentéis tanto Mira ¿Lo ves? Este no lo he visto Pablo Zapata es un grande Siempre es gratos iba a decir otra cosa es buenísimo tío, siempre comenta eso siempre nos vamos ahora, ya tenemos las fotos son cuantas, son pares 12 fotos yo creo que va a estar bien 12 yo creo que es el tamaño justo, así que si hay alguien que no le he puesto y siente que debería estar pues que me ponga un comentario yo lo leeré y vale, tú sientes estar porque has visto los vídeos, gracias pero no te pude poner, lo siento así que al menos me hace saber que hey, tú crees que deberías estar y bueno, pues no estás porque a lo mejor no te he visto los comentarios o lo que sea, ¿no? bien, por lo que voy a quitar la estufa, colega ahora, un poquito al menos y lo que voy a hacer es lo siguiente, lo siguiente lo siguiente, que es estas cosas no os fijéis mucho, ¿vale? es para un vídeo de ajedrez y lo digo totalmente en serio, ¿eh? pero bueno vosotros tengo algunos más por ahí tengo dos vídeos más de ese tipo porque es que es una mierda, tío el ajedrez mira, por aquí está otro no lo busquéis son una mierda de vídeo os lo digo en serio o sea, si fuesen al menos buenos y decentes ok pero son totalmente malos y es para un vídeo de ajedrez de verdad, en serio aunque no creo que lo suba nunca pero es todo todo información y demás lo digo lo peor es que lo digo en serio y creeréis que es broma o algo esto lo voy a cerrar y vamos a abrir Minecraft no sí vamos a abrir lo que viene siendo el paquete aquí de de texturas y demás aquí estamos Minecraft sí señor 1.11 no vamos a irnos a qué colegis está en blanco y negro porque sé por qué vamos guarda aquí salir sé por qué porque no reconoce otra gama de colores que del blanco al negro o sea grises también reconocerá supongo o igual tampoco por lo que estos dos deberían ser de vuelta cambiados así que vamos a hacerlo este se lleva el like de todas formas porque me ha dado conocimiento y aquí los escudos como veis son blancos y negros o sea no hay otra variante de color lo cual es bastante curioso porque además el chico del vídeo pues te ponía con diferentes colores creo ¿no? por lo que en primer lugar control C y control V ¿vale? eso lo colocamos de nuevo como debería estar bien por lo que estamos entendiendo en chill no debería ser debería estar a lo mejor en otra parte fijaos que aquí hay amigo mío ojo aquí está colega aquí está el que el que tengo que usar y este no pan no sé qué no sé lo que significa vale pues este amigos voy a control C voy a control V mira donde estaba y esto lo voy a llevar a Photoshop así que bueno ¿qué cojones? vamos a abrirlo abrir con Adobe Photoshop así que ok ¿por qué? porque creo que el tamaño podría ser más grande que este porque la textura tiene más resolución por eso es mejor lo que acabo de decir bien esto lo quiero yo enviar para acá todo junto así que placa ok amigos vale si no no hay problema creo y lo único que tengo que hacer es seleccionar todos hasta aquí control T amigos y placa ¿vale? o sea y placa y placa y esta vez sí que lo voy a rellenar por completo como veis tiene más definición o sea que es más grande ahí está eso sería todo y placa lol bueno pero se ensancha y ya está no hay problema dentro que cabe ¿no? hombre se ve un poquito así feo ¿no? pero bueno siempre lo podemos ampliar un poquito más lo que pasa es que ampliarlo un poquito más ya se perdería un poco la definición igual podría cortar un poco aquí a D y F Darkus no no sé quién es o sí o es Dario puede ser ¿sí? y Fernando pues los podría así más o menos vale vale lo que pasa es que aquí se abren un poco lo cual tampoco es problema vale es un píxel lo que se abre no sea que tampoco es que sea algo increíble vale estos dos los voy a poner aquí abajo para que cuando los meta hacia arriba como veis no se note y quede así flama muy bien muy bien pues yo creo que quedan bastante flama ¿no? bastante 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 es más los podría poner en el centro o más adelante más arriba ¿no? o sea estos dos lo mismo los puedo colocar aquí y estos los puedo poner más para acá y estos dos más LOL no era ese amigo no era ese era era estos dos tú estoy adontado ahí está y los coloco así muy bien ¿no? ¿cómo lo veis? ¿están mejor así o no? ¿cómo mola más? ¿así? o así ¿así? ¿o así? así me mola más tío pues nada control S y ahora sí que sí guardamos exactamente igual y lo colocamos aquí en base que debería tener otro nombre más vamos a cancelarlo vamos a guardarlo tal cual y se queda con el nombre que tiene así que guardamos ya está minimizamos y ahora sí que sí tío pues me ha llevado más tiempo del que debería pero bueno aquí esto lo cambiamos que este lo deberíamos guardar y creo que lo he guardado aquí así que ahí está guardado sí que he hecho vale y control podría haberlo pegado en fin y ahora esto ya debería estar lol no tío está colocado pero está colocado mal está colocado al revés tío bueno son como pegatinas ¿no? dentro que cabe son como las pegatinas de no 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 pero mola más del otro lado bueno se llevaría el loco los suscriptores así que no sé qué mejor pero mira estar están todos así que en ese sentido queda muy pero que muy bien vale así nos podíamos conformar pero pero primero esto está en negro porque esto está en negro si el escudo claro porque es este escudo ojo porque el escudo que yo quiero es este y este no está tío pero que he hecho mal vamos a ver que he hecho mal tío vamos a pensar este escudo si está y este escudo no está ¿por qué? ah no pero si están los dos pero el revés vale guardar y cerrar ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? ha dado como un problema vale entonces lo que tengo que cambiar también es el fondo blanco creo yo creo yo por lo que vamos a ello ya está placa 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 y ahora la carpetita completa control j control j supongo ¿no? muy bien y todos estos hasta aquí los he hecho control z a ver amiguitos bien y estos todos los voy a dejar bueno los voy a dejar como están y ya está pero estos los tengo que mover ahí está vale ahora ya sí supuestamente claro supuestamente supuestamente vale que se han quedado arriba ahí está ahora sí bien esto se ve vale esto sería por detrás del escudo lo dejo por detrás como así o qué no sé voy a dejar los dos juntos porque mola y ya está control s guardar y guardar ok reemplazar y ya está minimizar y aquí esto ya estaría bien así que perfectus control c vale aquí lo podemos ver la imagen ahí está aunque luego tiene otras cosas que son estas cosas que no sé lo que es tío pero bueno igual ahí tengo que poner algo pero no tengo ni idea bien para ello abrimos el minecraft no abrimos esto y control v control v dicho hola control c y control v amigo aceptaré y ya está jugar y espero que lo tengamos lo tenemos raro lo tenemos bien este claro este raro porque este es el que está teñido así que relajados relajados porque hay uno que está este está teñido placa y ah pues no no este está teñido amigos este es el que está teñido escudo negro escudo blanco escudo negro es el que está teñido negro y el escudo blanco y el escudo normal vamos a poner el escudo blanco aquí vale o sea hemos teñido al final el escudo blanco el escudo normal no hemos teñido el escudo blanco así que ahí lo habéis visto bueno compañeros ya habéis visto todo ya habéis visto cómo se hace y nada simplemente decir que espero que os haya gustado como siempre recordad siempre guardar todas las cosas y hacer segundas copias y demás por si la liáis y ya está intentaré enseñaros también cómo modificar algunos mods y demás para que se vean como por ejemplo lo que hice yo de aquí del painting vale que tengo aquí mi texto de God of War donde yo coloco un cuadro y me sale pues por ejemplo aquí Kratos matando Ares o me sale este o me sale el que yo elija la verdad con si tengo un puesto además un mod de elección no pero si no tengo ningún mod pues me sale uno al azar y me saldría uno de todos estos así que bueno pues mola bastante la verdad sea dicha ahí lo tenéis por si queréis echarle un ojo y si queréis que enseña cómo hice esto pues también me lo podéis dejar ahí abajo en los comentarios como siempre un buen like se agradece un montón y si os suscribís pues más aún así que nada lo dicho un saludo y hasta más ver adiós ¡Gracias!